Un terremoto de más de 7 grados en la zona sur, en los próximos 10 años, es el pronóstico de los expertos con un posible epicentro bajo Punta Burica u Osa, Marino Proti del Opsicori lo ratificó a SN Sur Noticias. Sí, ese sismo debe necesariamente ocurrir para restablecer el equilibrio que se ha venido alterando desde el último terremoto bajo las penínsulas de Osa y Burica en 1983. Si se da un movimiento tan cerca de nuestro cantón, es bueno hacernos la pregunta, ¿qué tan preparados está Pérez Celedón para un terremoto? La gente en sí, el ciudadano común y corriente, ¿está preparado, don Gilbert? No, no está preparado. Usted va a una casa y pregunta que si tienen agua, por lo menos, que si tienen algunos alimentos de reserva, muy pocos. El ciudadano ciudadano no está preparado. Creo que no, es una cuestión cultural, los chicos pues no nos preparamos, esperamos a que nos sucedan las situaciones, a pesar de que sabemos que pueden suceder, no nos preparamos, entonces creo que no hay una preparación. Hagamos la prueba con ciudadanos común y corrientes. Nos fuimos a la calle y le preguntamos a tres personas si están preparados. No estamos como muy informados de eso, a pesar de que estamos en un país sísmico, pero no, no sé de qué manera podría uno, nada más tener precaución. Ya y la verdad que no, no estoy preparado porque como ha habido sismos que no son tan fuertes, entonces uno se atiene que no va a pasar mucho. Ya y no, creo que no, apenas ya y quedarme quedita adentro de la casa o ver por donde salgo. Los tres reprobaron. No es el efecto de que se esté preparado o no, es la educación que hayamos recibido y cómo nos vayamos a comportar ante un evento. Entonces pareciera que hay que inculcar la cultura preventiva desde los centros educativos, pero ¿se preparan a los estudiantes para un evento de este tipo? Se viene trabajando desde hace tiempo de parte de las autoridades regionales y debe ser una política de los centros educativos el tener presente los planes de seguridad y hacerlos en acción, ponerlos en acción. Me atrevería a decir que sí, un gran, un alto porcentaje de los centros educativos de la dirección regional de Pérez Celedón tienen claro cuáles son el proceso que deben seguir ante una eventualidad. Entonces, por ejemplo, usted a nivel escolar ve que hoy día se da una asesoría, se da capacitación, hay muchos planes de emergencias en todas y cada una de las escuelas y diferentes colegios y demás. Si en educación estamos bien, ahora vamos a otro punto de esta revisión. ¿Las instituciones del cantón están preparadas? Las instituciones sí están preparadas. Digamos, el caso de la Cruz Roja, el caso de los bomberos, el caso de la Fuerza Pública, el caso del Comité Municipal, nosotros pues estamos preparados, decimos preparados porque sabemos, ¿verdad?, a dónde vamos a llevar la gente. ¿Y el resto de instituciones que hay en Pérez Celedón y empresas asentadas aquí? Creo que es una preparación muy exhaustiva para el evento, pues así como tal no la tenemos, ¿verdad? No se han hecho simulacros, no se han presentado planes exactamente con respecto a ese tema, ¿verdad? Entonces, está el conocimiento, sí se ha hablado del asunto, incluso hemos tenido la visita de Proti por aquí, por la región, hay un conocimiento general, pero sí se necesita una preparación más exhaustiva con respecto exactamente a un evento de esa categoría. ¿Qué opina el experto de la preparación en la zona sur luego de muchos años de experiencia? Se están organizando y preparando, falta mucho pero van por buen camino. No, definitivamente estarán mejor preparados que cuando fueron impactados por el terremoto de 1983, dijo Marino Proti. En el Hospital Escalante Pradilla ratifican que sí están listos para cualquier tipo de evento. En 1983 fue afectado por un sismo y la institución lo reforzó y le dio una capacidad para soportar hasta un sismo de 8 grados. Y en el centro médico tienen reservas para operar sin problemas en medio de cualquier tragedia. Ya hay muchas áreas del hospital que están habilitadas con una planta de emergencias. Tenemos dos tanques de agua que sin funcionar la bandería puede darnos un abastecimiento para 8 días. Tenemos también lo que es el combustible para lo que es el suministro de vapor. Que hay una burbuja que la empresa la está abasteciendo frecuentemente. Y también hay medicamentos y otros insumos importantes para continuar la función o la atención después de un sismo. Aquí venimos a un aspecto que preocupa. Aunque la Comisión Municipal de Emergencia dice que está lista, los albergues son un gran problema. Es que los albergues que hay son los salones comunales. Y los salones comunales no están adecuados para funcionar como albergue. ¿Por qué? Porque lo más que tienen es un servicio sanitario, si acaso un baño. Entonces el Ministerio de Salud nos está ayudando a lograr a ver cuántas personas podemos tener en un salón comunal. Y es que en el hospital hasta podrían colocar un centro móvil en el caso de no dar abasto. Los parqueos están habilitados para poder, en caso de una necesidad, poder habilitar un hospital de campaña o en los mismos parqueos poder atender a los pacientes hospitalizados. Nunca está de más recordar algunas recomendaciones. Esperar 10 segundos por lo menos después del sismo y salir a un lugar seguro. Entonces, aunque sea su casa o su centro de trabajo, tenemos que enfocarnos a ver hacia dónde va a estar la salida más segura. Tener agua, algunos alimentos enlatados, obviamente hay que estar cambiándolos periódicamente, un radio de baterías o de focos, tener listo un botiquín de primeros auxilios. Lo cierto del caso es que no se sabe el día ni la hora. Y este trabajo no fue para asustar a nadie. Pero pareciera que en ciertos puntos la comunidad sí está preparada y en otros no tanto. Lo importante es recordar a aquel viejo dicho que es mejor prevenir que lamentar. Gracias. Gracias.